Y ahora los invito a ingresar en el mundo de la hotelería, de la mano de un conserje y un portero. Anécdotas y reflexiones. Ahí vamos. Un conserje es una persona que está adecuada, digamos, como en el front para recibirlo a la gente que ingresa al hotel. Una característica de este hotel, por ejemplo, es la responsabilidad de dar al cliente, por ejemplo, el servicio necesario y dar los precisos, las direcciones y todo lo que es equivalente a un huésped y hacerlo sentir como en su casa. Principalmente, por ejemplo, cuando viene aquí el conocimiento, a ver si conocen o no conocen por lo que es nuestra ciudad, entonces expresarlo y explicarlo cuáles son, cuáles son las características de los barrios, en dónde pueden ir, dónde no, como para, por ejemplo, ellos sentirse también seguros. Un conserje tiene que tener conocimientos amplios, en realidad, sobre de todas, porque viene de diferentes preguntas, como bien, por ejemplo, lo que es inmobiliario, lo que es, por ejemplo, así tanto, como me han preguntado, por ejemplo, dónde pueden comprar caballos, antigüedades. Los conserjes tienen que estar realmente ya preparados en ese sentido. Uno ve la calidad de la persona. Hay algunos que, por ejemplo, le gusta, por ejemplo, viajar así en micro, en subte. Darles, por ejemplo, alguna información sobre tango, que es algo muy importante desde que es nuestro país, que está esas cosas así de tango, en diferentes. La función de un portero de un hotel de cinco estrellas, como este del Hotel Panamericano, es recibir al huésped cuando ingresa al hotel, recibir con el equipaje, acompañarla hasta la recepción, entregarle el ticket correspondiente de la valija. Cuando llega el huésped, se le orienta, si tiene reserva, se le toma el auto, el equipaje, se le llama a un valet parking para que acuda con el auto del señor. Yo me desempeño del año 1989 aquí en el Hotel Panamericano. Del 89. Casi desde el principio. Sí, tenía unos años, el hotel ya era nuevo. Y después, yo primero trabajé dentro del hotel como bellboy y después pasé a la puerta. Una anécdota, por decirte, ¿no? Porque el hotel ahora son dos, una entrada, pero con dos torres. Anteriormente era una sola torre y la otra torre sur. Y bueno, un hombre cieguito me pide que le ayude a llegar a la valle. Son 50 metros. Entonces yo, muy cordial, señor, por favor, agárreme el brazo. Me agarra el brazo y me acompaña hasta la valle. Cuando vuelvo, contento yo, porque acompañé a un cieguito. Y pongo la mano en el bolsillo y no tenía el dinero de la propina. Me hizo el dinero de la propina, sabía que no era un ciego. Cuando gusten visitar el hotel, lo recibiré yo acá en la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!